Tú te haces uno, yo voy por el quinto Tú ganas fama, yo te la quito Tu piba me escucha y se mete en los cinco Yo mantengo el tipo No abras el pico Ella es muy pija pero quiere pijo Aparezco, me ficha y la ficho Ni siquiera has mirado tus vídeos No corro que estoy cansaico Esto es más kiki que el pico Le dimos gas y nos fuimos Tengo claro mi destino Me folla tu jeva en los pinos Voy tan sobrado que si quiero ni ritmo No pueden aguantar mi ritmo Yo y mi cli sudando de pico Oye los títulos nos vemos arriba Esperando ya me he cansado Dime que piensa tu chica, verás que me quiere Que dice que he vuelto sobrao Esa putita me quiere como yo, esos chele verdes y morao Estoy con el ave y el rarito portando cachitos entero Y todo el bacalao Tú sabes mi hermano yo salgo a matar Me vienen rayando y los mando a pastar Tú vas despegado y en la chica no eres nada Me hacen mucha gracia los rapes papá Sabemos de sobra esto como va Te llevas la sobra por tu tachina Yo solo les veo que nos dejan de hablar Mis socios detrás han venido a molestar Mira ese tontico se creó un olestar Me lo fumo todo hasta deforestar Ni me la ha comido y ya viene a por más Yo vengo a cuchillo y no me voy a cortar Me dicen rarito hasta un tema como a Yo paso de tofo que estoy con el cram Me quiere ver muerto aquí en media ciudad Pero por mi muerto me lo voy a llevar Yo solo vengo a por todo y hasta Se cuento con pocos los pocos que estamos Me explicamos vidas de eso no sé nada Tírame un beat y nos engolinamos A ti el peluco te lo paga mamá Aquí con lo justo pa'lante tiramos Me da que lo que tú dices no es verdad Los nuestros asibros no los disfrazamos Me juro que no venía en vano Voy a ser rico y solo tengo claro Yo te lo explico si quieres mi hermano Me quedo aquí hasta ponerme pesado Me saco temas que son un descaro Estoy cotizando y no estoy ni en el paro Se están rayando porque ha vuelto raro Y tengo a los buenos pegados a mi lado Oye loquitos nos vemos arriba Aquí esperando ya me he canchao Dime que piensa tu chica verás que me quiere Que dice que voy todo sobrao Esa puntita me quiere como hoy esos cheles Verdes y morao Estoy con el ave y el rarito Cortando cachitos enteros Todo el bacalao No sé cuántas veces me caigo Solo cuento las veces que levanto Mato por ti por besar esos ladros Y lo hago por mi que me mole callar No vente conmigo y te invito de gratis Treba mi lemon ya verás que es happy Nada de competir Tropa mi Kelly Se monta en peli y nos liga en el party Ahora estamos rodeo killing Estamos haciendo D.F. chin chin Sudando de toda la bitch Y me va la curva y me la suda el chichi Estaba solita fumando son piti Y yo mi loco rulando por la silla Quitamos cooking, espagueti Dándelo el coco echando un par de kick Oye locitos nos vemos arriba Aquí esperando ya me he cansao Dime que piensa tu chica Verás que me quiere Que dice que voy todo sobrao Esa puntita me quiere como hoy esos cheles Verdes y morao Estoy con el ave y el rarito Cortando cachitos enteros Y yo soy el bacalao Oye locitos nos vemos arriba Oye locitos nos vemos arriba Y yo soy el bacalao Oye locitos nos vemos arriba Y yo soy el bacalao Oye locitos nos vemos arriba Y yo soy el bacalao Oye locitos nos vemos arriba